Sí, sí. Ah, en dos minutos, loco. Qué rollo, mi gente preciosa. Son re rápidos, ¿eh? ¿Ahí está? El viste que siempre ha sido rapidito para cosas, ¿eh? Siempre ha sido muy rapidito. ¿Qué puede ser posible? Bueno, me quedo en YouTube short. De hecho, yo no sé si tenían que hacer en una pura plataforma. Creo Restream me pidieron así de que, por favor. En todos lados. Pero era lo importante. No creo que pasen mayores. No. El primer partido, sí, gente. La primera partida. Saluditos. Bienvenidos, bienvenidos a toda la racita, señores. Bienvenidos. Ya estamos en vivo y en directo y a todo color. Para no joderle, para no joderle el directo a mi tequi. Estoy saludando. Espérame. Espérame. Saluda, saluda, bro. Saludos, saluditos a todos. Vamos dándole tap tap, señores. Día número siete. Bienvenidos a todos. Vamos a ver qué hace la gloria el día de hoy. Así que let's fucking go, gente. No, pero es que yo grito mucho. ¡Ah! Mira. ¡Ey, ey, ey! Mete publicidad de una. ¡No! ¿Cómo que publicidad de una? ¿Qué habla, manita? Tú déjame, producción se encarga. Bueno, pero por el momento... Es que luego la pones cuando no, y necesitamos compras. Yo, yo te la pongo bien luego. Yo te la pongo bien luego. Billy, saludos, loco. César, saludos. ¿Qué pedo? ¿Cómo anda mi tazo dorado? Saludos a los heroicos. ¿Qué rollo, mi heroico? Quiero ver un poquito, un poquito más lento. ¡Qué día en Warrior, baby! Este... ¿Cómo... ¿Cómo va esto? ¿Qué es eso? Porque es alguno de IG. Es que está enfermo. Es el guapo. Está enfermo. Le cayó muy mal una comida y está... Yo creo que está como intoxicado, se podría decir. Sí. ¿Cuántos días son? Es hasta el domingo, ¿no? 20. Sí, sí. Es hasta el... Hasta el 13. Hasta el domingo, banda. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Termina la semana 2. Y el mi... Mi... Miércoles. Empieza la semana 3. No sé si Luke se vaya... Ya se murió IG, loco. La semana 2. Bueno, se murió... Ajá, pero se murió... Es el guapo. Es el que tengo que estar enfermo. O sea, no está jugando. Ahí lo que yo te digo que podrían ser los otros equipos es... A ver si... La rotación te queda bien, te puedes chingar una kilo. Pero es complicado. En serio, no está jugando. Está jugando, pero está jugando... Malito. No, no está... No, no está jugando directamente. No, no está jugando directamente. No, no está jugando. Gracias. Ahorita están jugando IG de 3 nada más porque... Tampoco pudieron meter a alguien de... Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Por las 10 estrellitas, papi. Tampoco el tema, la verdad. Pero, ¿por qué no llevaron más jugadores? ¿O qué pasó? ¿Por qué no? No, porque... Como... Que la organización de... Que había clasificado se llamaba Titan. Ajá. Ajá. Pero... El tema ahí... Pues claramente, pues... No... O sea... Y... Consiguieron que IG los patrocinara, pues... ¿Me entiendes? Ya. Los absorbiera. El problema fue que no les dejaron meter a más jugadores porque había clasificado con eso. Es una cosita y media extraña, te digo, porque a Inco si lo dejaron. Eh... Entonces... Exactamente, exactamente... No... No entiendo mucho ese... Ese... Ese lore, ¿no? Ya. Pero, pues sí, lamentablemente... No tiene... O sea... Jugadores tienen, ¿eh? Jugadores tienen... Tiene Rafa, Cielo... Tiene a varios buenos. Entonces... Podrían meterlos... Pero, pues sí, lo que está pasando es que ahorita los jugadores que... Ah, puede ser. Prácticamente... Que están viajando a Brasil... Están enfermando a la mayoría. Ni un solo brasileño se ha enfermado. Realmente... Pues gente de extranjera, pues... Hay que aprovechar ahí... Y hoy... Hoy amaneció vomitando. Ayer también en la noche estuve vomitando. Entonces... Le ha caído muy mal. ¡Epa, Billy! ¡Gracias por esa 140 estrellita, papi! ¡Thank you! Se agradecen, loco. Y... Gracias, gente, por ese apoyo. Papá, gracias por ese apoyito, gente. Increíble, ¿eh? Se activó una fiesta de estrella, gente. En Chiapas. Se activó una fiesta de estrella. Lléneme de estrellas, loco. Ay, medio malito. Es que es complicada la comida. Pues es que... De otro lado, ¿eh? Complicada la comidita de otro lado. A ver... A ver, yo algo que es... Yo tendría que ver como organización aquí, es que si o si tuviera que haber un médico. ¿Sabes? Sí. Yo preferiría que Miten me cocinara, ¿eh? ¡Uf! Una comida chilena. Otra cosa también que yo creo que tendría que hacer así, ¿sabes? Preguntar, oye, ¿vamos a hacer este tipo de comidas? Este... ¿Sabes? O hacer un poquito variedad. La neta, todos los días hemos comido arroz y frijoles. Pollo o carne, pero... ¡Saluditos, Duki! ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Muy, muy, muy de aquí. Y a ver, tendría que haber rotación. Lamentablemente no somos los rusos para andar comiendo por McDonald's. ¿Y qué? ¿Los ucranianos otra vez tuvieron fiesta, o...? Como para sacar un dato interesante, ¿no? Ah, no, fíjate que hoy durmieron, ¿eh? Hoy durmieron bien. Hoy durmieron bien. Hoy es punto doble para ellos. No, no, no. No, no, oye, sí, no, no. Desde las 12 yo creo que me escucharon. Pero no, 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 ahora no pusieron música rusa, güey. ¿No lo has comido al gato, no? No se escucha nada raro en lo hotel, ¿eh, Lu? ¿Cómo raro? ¿En qué sentido? En el hotel. ¡Ujidos! ¡Ujidos, dice! ¡Ujidos, dice! ¡No, no, no! No, la verdad es que está bastante insonorizado en este tema, ¿sabes? Que bueno. Igual tuvo un buen avance, ¿ah? Estaba... Sí, sí, sí. ¿Cachetear a tus jugadores? Claro, claro que sí. ¡Cachetear a tus jugadores! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, buena zona para los chiquitos! Ojalá se queden ahí rápidamente, loco. Ay, pero... ¡Uy, está! ¡Uy, INF! ¡Viene, INF! ¡Viene, INF! ¡Viene! ¡Mmm! ¡Quira! Te hablamos. Pincho transmisión de Brasil. Loco, la gente me lo pide. Estoy viendo la TAN, ¿eh? Estoy viendo la TAN. Los tres que están ahí, loco. ¡Hombre! Estoy viendo la TAN. Están representando en que puedan ir cubriendo. Recordar que es una competencia de cuatro semanas. A ver, como le vean. La neta, no, no, no he visto el mapa. Por eso, por eso, me estrito. ¿Por qué no he visto el mapa? ¡Uy, qué zona de mierda, güey! ¡Qué miedo con esa zona! ¡Ay, mi niño! ¿Qué zona? ¿Pero qué es esa zona? ¡Qué zona! ¡Qué zona! ¡Loco! ¡Y llevan INF! ¡Llevan INF del culo! ¡Tienen que rotar antes, eh! ¡Tú tienen que trocar ahora! ¿Qué onda, mi Brandon? ¡Van a trocar! 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 ¡Qué zona, güey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué trono! ¡Qué llico! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Está bien ver una zona diferente, loco! ¡Sí, va a hacer que todos se peleen, Ana! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señores! ¡El jugador sobrevalorado! ¡Ah, no! ¡Es que ustedes no lo están viendo ahí! ¡No sale! ¡Ay, ay, ay! ¡Güey! ¡Es que son una mierda, loco! ¡De verdad! ¡Qué! ¡Esta gente, loco! ¡Mató a Cuerdosín! ¡Pues sí! ¡La verdad es que sí! ¡No te lo voy a negar, eh! ¿Qué haces? ¡Es que no expectean una mierda, loco! ¡La verdad! ¡No, la verdad es que no! ¡La verdad es que no! ¡La verdad es que no! ¡Bueno, gente! ¡Ya saben! ¡Yo les voy a dar stream de calidad, gente! ¡Stream de calidad! ¡Espectador de calidad! ¡Ay, es que qué rabia! ¡Sí, sí! ¡Está bueno así! ¡Está bueno así viendo la de Brasil, bueno! ¡El espectador no muestra nada! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡La gente se pelea y el espectador está en Disney! ¡Te digo, mira! ¡Qué te digo, güey! ¡Mira, Mítica está ahí! ¡Mientras que yo aquí acabo de disfrutar la pelea de Inco Gaming, loco! ¡Mira! ¡Güey! La primera vez que veo una zona así tan pronunciada, yo creo que va a cerrar para abajo así duro! ¡Qué rico! ¡Complicada para mis niños, eh! Porque... A Raúl también está... Difícil. Sí, esa sí es una zona... Difícil, difícil, difícil. ¿No compartiste o qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? No entiendo tu tiktok Ah, no, no sé, es que tengo que Yo creo que es por el ban A veces se loquea, sí, a veces se loquea Aparece tu tiktok No, pero es por el ban, es que Vamos banditas, dándole tap tap a la pantalla Cuando regresas del ban Es jodidísimo O sea, tipo, necesitas O sea, como que la siguiente stream Vas a agarrar de verga Y te agarre como 70 De un solo A ver, pues ya nada, hay que dejarlo así Hasta que agarre como que Como que te ponen un periodo de prueba, güey, ¿sabes? No, pero te ponen un periodo de prueba que dice Si es bueno el contenido, vamos a ver Uy, a ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ahí los chicos? Oye, esta zona Si estuvo medio troll, eh Estuvo troll Trollsísima esta zona, güey Yo creo que incluso hasta puede irse para arriba Pues es que ya no Ya no queda zona, ya No, no, no Tienen un pedazo de tierra ahí, nada más ya Una montaña, güey Hola, Timo, bienvenido, Maiko Bienvenido para mí, Esteban ¿Andamos en Brasil todos? No, nada más yo Oh, my God Se llevan en el nevete Se ven a Juancho Melgara A Vitality, what the fuck A todos los atropellaron What the fuck Ahí tenemos a Melgar Ahí tenemos a Melgar Que le pasaba el vehículo Por encima a un elemento de Inco Deus, Deus El equipo brasileño Que lamentablemente A la verga, es cierto A todos los atropellaron Bien, barrieron a Inco, loco ¿Qué estaba haciendo Inco? ¿Estaba tirado en el piso? ¿Qué pasó? Nada, es que Conociendo yo la CEO de Inco Esto no le gusta nada, güey Va a estar bien mojado Igual matar a Inco hoy en día Equivale a Que sí, mete que sí No, pero me estoy diciendo Que es rarísimo Porque O sea, les atropellaron Tres jugadores Sí, eso es la neta Que Bueno, los chicos empezaron Bastante bien Bien, bien, bien Me gusta, eh Abriendo ahí un poquito El marcador ¿Te traerías a mi teca A Brasil? No, bueno A sufrir, no A nadie me traería a sufrir A sufrir, no No, mami No, no A sufrir a nadie En lo que mejor es mentalizarte, yo creo Ay, ya estoy mentalizado, rey De que ya Ya acaba, eh Pronto Uy, esa zona Se ve que comieron ayer Son Casi 60% de tierra, güey 40% de agua Qué mierda Tienes que tener cuidado con TKS TKS está gobernando ahorita Una buena zona La playera de AGG Pues el Alucard dijo que iba a encargar una banda Pero creo que no las encargo el cabrón No, la neta no se encarga En mi vida Se va medio ocupado Perro, la neta No, pues ya Mafioso está pescando, loco Mafioso anda pescando, loco Allá a la orilla de él Uy, ojo, eh También Furia tiene buena zona Vive en una piña Debajo del mar Güey, TKS tiene la mejor zona Uy, mira Si le cracharan a Jere ahora Pero bueno Quién pasa a ver Igual tienen Tienen un Borde de zona En la montaña Ahí Oye, Kira ¿Me puedes adelantar el directo? No, no puedo Si voy a jugar Pero próximamente, rey Porque ahorita ando a cama ¿Qué quieres que juegue Puck Todos los días aquí Con el internet de El poderoso internet Que me proporciona Puck y Mobile Jesús El internet de McDonald Que rico, loco Está más rápido No, no, no No, no, no Melgar me siguió eso Le dio poderes A poco, sí Que, Kira ¿Se quedó trabado mi stream? No No, no, no No, es que no Me quedé trabado Me quedé pensando Se va No, la transmisión ¿Qué estás viendo? No, no, no No, no, no No, fue por Es que no sé Otra vez No, fue por Por el adelanto Fue por el adelanto No, te digo que acá Está la casa llena Casa llena No sé por qué trajeran Tanto invitado Dos que tres niños Uy, que deto Acaba de Pararse ahí Van a tener que Los chicos Sí o sí Tienen que Intentar Pelear con Pues están bien ahorita Están bien ahorita Tienen Sí, pero Ah, no Ya se les fue la zona No, les fue Tienen que empezar a agarrar ahí A tener que romper A los primeros dos Y Y a los que están ahí adelante Creo que tienen una montaña No me acuerdo Esa tan específica Es la primera vez Que veo que se arranca por acá Tienen que moverse de ahí Ya no le sirve Va a tallar a la gente Qué bueno ¿Qué está esa madre? Pues sí Te roban el spot de Tecú 2019 No te decía así Y lo que me gusta Y ahora es en Facebook Sí, estamos en Facebook También El único streamer de Facebook Ah, no Somos dos Sobre esta cualquiera Pero me encantaría Sí, sí, sí Los que quedan Oh, no Los valiosos Desde que Marzo Kember No está pagando Oye, viste ¿A poco es el teniente Cups? ¿A poco es el teniente Cups? Gracias a la gentecita Que está por ahí Gracias a la gentecita Que está por ahí TikTok, Facebook Y YouTube Banda, saludos No, no le quitas la cobra a mi niño No se quiere movilizar aquí El que tiene menor zona de juego A su favor es el equipo de Lux A ver, es un 3x3 todavía Sí, sí, sí Lo van a reanimar Todavía es un 3x3 Ojalá empiezan a pelear Un poquito más juntos No más No se le acuerdan tanto El... Ahí lo tienes Chévense Eh, se gusta Así que se hizo, loco Padre No decía huevo pegar con escopeta Neta Uy, mira Tienes es un hyperculero No 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 Lo viste ¿Lo viste aquí? Vamos a ver si lograrán algo Y el sábado termina cayendo también Con una detonación Por parte de Kayovsky La confirmación se hace presente Pero también cae el segundo elemento De los curiosos, frata Ay, Gatica Se va a poner muy picante esta partida No sé por qué Pero quedan 14 equipos Por el momento Uy, 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 uy Hacen lo que quieren Estos... Ay, arriba del suelo también Uy, por ese error La sacó, la sacó La sacó Pero por ese error No, arriba Y a la mira del 6 Y no pudo mirar No, Melgar ¿Qué pasa? Uy, qué buena Seven, loco Qué buena Seven, perro ¿Qué verga? Uy, Seven Se acaba de sacar El pito, loco No, pero Seven está repasado Están peleando Uy, ya, ya La que se acaba De sacar Seven, loco No, tienen que hacerle Una succión A Seven, loco No se le dé la vida, man Imagínense, gente Que nos hubiésemos Perdido esta pelea, gente Chabra, chabra Chabra, chabra Chabra, chabra Acaba de tener La octava No, como De verdad A la mierda, Adrián Hizo boom Sí, a ver Si se llegan a pelar, güey Dicho Seven Bueno, es que sí Es lo normal, ¿sabes? Dicen Tenemos que agarrar Y la espaldita tiene que ser Los están comiendo, loco Tomó una mejor pose Ya los comieron, ya Me gusta Igualmente empezaron peleando Nada, GG Los comieron Tengo que irse más No mames No mames Qué madre Oye, qué pedo con esa Para mí es un tío Ay, se separaron A ver si me voy a estar aquí Lo que pega con el S2CK No es Seven Que la distancia Aparece también Para conectar a Alpha Seven Pero todavía No, no Todavía no pasa A mayores Y creo que No tiene difícil Clipazo, banda Clipazo, eh Clipazo, banda Está bastante complicado Qué vale verga Al perder el Corre, Tilín Sigue tus sueños, Tilín No abandones tus sueños Se peló Se peló, Aldazar Qué reo Ay No 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 Qué pasó Ah, nada Calla Salió de un hoyo Para meterse en otro Qué feo Oye También, güey Furia Los tres Despertó a siete Igual empezaron bien ¿Cuántos kilos hicieron? ¿Como siete? Ocho, ocho Seven se hizo cinco ¿Cuántos hicieron? Mira ¿Lo estás viendo? Ocho Ay, qué pendejo Se me había muteado Se me había muteado Ocho, ocho Ocho Estaba hablando ahí, loco Estaba hablando ahí Lástima que Tigo que clavaron al Adrián Y Casi ya te aprovechó bastante Nah, pero El clipazo El clipazo que se sacó Seven, loco Ay, güey Que Gronadón se comió No, TQ teniendo Toda la zona, hermano Se los wipeó Bien rico, loco Lástima, gente Nah, empezaron bien No pasa nada Nah, pues lástima Igual que se haya ido El equipo, güey Igual El mejor de un mundo, manito Actualmente el mejor de un mundo Aparte aprovecho bien Así, tú sabes Parece una película Me gusta ver que sí es Al tanto en PUBG ¿De dónde están pegando? Pa ¿Me trasfagan? Todo bien Dice el Mitex ¿Cómo te explico? Todavía no está sacando Puntaje de posicionamiento A la escuadra de Team Queso Estamos en fase Sí, PUBG La situación se va a completar Valás, Melo Empezamos bien, papi Bien, bien ¿Cuánta qué? ¿Cuánta qué? A 8 Ocho Ocho, ochito No está bien Porque empezaron fuerte Luego Ahí si hubieran estado Por ejemplo A7 No hubieran prometido ¿Qué onda, güerita? ¿Cómo estás? Güerita Güerita Y la güera ¿Y el Rocha? Uy, BP se fue ¿De puntos dobles ¿Quién está vivo? A ver Influence Y Vicious Y X-Factor X-Factor No, pero X-Factor no está vivo, grado Sí Sí, está vivo, cabrón De los cuatro jugadores vivos Pasa que El espectador de la tarde No, pero Es que por eso me gusta A7 Porque tienen la tablita Siempre ahí de los vivos Y esas si van Tiempo real ¿Quién sabe qué? ¿Qué consistirá? ¿Cuánto será más costoso? A lo mejor ¿Cómo tiene Liquid De la esquina de Primark? ¿Qué hubo ahí? No lo entenderías ¿Y tú? Ellos hicieron la mierda Y se murieron todos No lo entenderías No lo entenderías Son rancos, amigo Tienen un sueldito Tienen un sueldito De tres mil dólares Al mes A gusto Ellos son conquistadores Y el rocha Llegan a su edificio Le prenden el clímito Al dieciocho Porque al dieciocho No al veintidós No seas de gatos Y la duera Brother 21 Temperatura ambiente No, no, no Esos de pobres De fucking pobres Dirían liqueados Ojo pedriño Uy, qué lindo ángulo Uy, loco ¿Quién queda vivo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que despego ese pobres? Vivo que es muy raro Sí, ahí va arrancando Va arrancando Es que te digo Que es por el baneo Uy, qué mamá A ver si no me vuelven a banear hoy Dios quiere que no Donde más transmites En Facebook Y en YouTube Va a quedar con su kill Buena partidita, banda Vamos, gente Tap-tap a la pantalla, muchachos Vamos, vamos Vamos, perridos, hombre No cuesta nada Darle tap-tap a la pantalla, gente No cuesta nada Darle tap-tap a la pantalla, banda Go, go, go Tap-tap, gente Güerita, dale tap-tap Demuestra ya a la gente Cómo se usan esos dedos Demuéstrale a la people Cómo se usan esos deditos Me duele el dedo Mentirosa Enséñales cómo se usan esos deditos Saludos, Kira Dice, ya que AGG anda mal Dice que equipo hay que apoyar Cómo que anda mal Cómo que anda mal No, no anda mal Se llevaron ocho eliminaciones Algo bien Ocho puntos está bien Ocho puntos no es una mala partida Es hora de que AGG libera a la bestia Y haciendo amistad saturados Saluditos, Mayo Bueno ¿Todos los días? No No Este 15 días Porque si pongo la PMSL Me dan Porque si pongo la PMSL Me dan restricción Porque no tienes derecho A transmitirlo Tienes que tener Wireless Para poder transmitirlo Ops Y aún así a nosotros Con permiso Nos suelen meter también Restricción A tomar dimensiones Para hacerlo de escritorio Gracias Eric Por compartir ahí loco Gracias No, me lo hace a mi papá Él maneja con eso Se ven merece comer McDonald's hoy Sí, sí, sí ¿Sabes qué me gustaría a mí? Comprar una escritoria Pero que de los que se suben para arriba ¿Sabes? De los que tienen un motorcito Sí, lo he visto Y se elevan Están tops esos perros ¿Se fue Equifactor, gente? Sí, sí, lo he dicho Creo que a mí de la otra base Que es el motor, ¿sabes? Ya no mandaba la tabla Queda A7 YNFTL 9Z Y BC 9Z Y BC Andan bien Están despertando, locos Yo tengo las dimensiones Y así ¡Epa! Y esos chilitos, papá Puta madre, loco ¿Qué? ¿Y por qué no suenan? Ahí están, loco Muchas gracias, Junior Por esos 127 chilazos, papá Let's fucking go, loco Gracias Arro insano Lo que pasa es que según yo Me cambiaba el domingo Y el chile Pero el domingo No dejan hacer mudanzas Solo ese día Y el chile Y para hacer mudanzas Hay que ir a conserjería Y agendar Gracias, Maxi Por ese casquito, papi Thank you Tiene que ser temprano Quiero una capibara, loco Última Quiero una capibara, gente La voy a poner de objetivo Quiero una capibara No sé La vi ahí Y dije Quiero una capibara Gracias, Maxi Por ese casquito, loco Y gracias, Junior Por esos Regalitos, locos ¡Epa! Julio Venga, gente Se motivó la raza Gracias a Junior Se motivó la raza También en Facebook Gracias, Julio Por esas 99 estrellas, locos Thank you Thank you Gracias por ese bailando Ahí, Maxi Thank you, loco Se agradece Aguátenme, voy a encender la luz Que la gente me ve color humilde A ver A la verga A la bestia Ahí está Ya me veo menos color humilde Listo Ya me veo mejor, eh Me veo más bonito Color humilde, pero más bonito Gracias, Maxi Por ese De onza Se llama aquí Un trompo, ¿no? De toda la vida Gracias, loco Pero antes va a ser vídeo Con lo que saque Pran te va a ser vídeo Ah, qué vergüiza, loco Se fue, se fue Pupadísimo ¿Quiénes quedan, loco? Falta la gente de YouTube, loco Que se mande una donación A ver si se animan ¿Qué onda, Khan? ¿Cómo andas, papi? Saluditos Ahí por YouTube, amigo Thank you Por estar apoyando el YouTube Uy, se está regalando Ay, la cagó durísima Si este De tener tres mínimo Que podía pelearla bien Se apretaron Oye, qué vergüiza, loco No tiene en dónde ir No, ya está muertísimo Tenligo y la gana 100% está La veo Qué pre-file Acaban de meter, loco Ojo, y bicho Se viene para arriba Con sus puntos dobles Dice Con todo respeto Adrián no está ayudando A HGP2 Anda jugando mal Porque se muere primero O por qué Haz de cuenta que Adrián Es el IGL Carlos Entonces Dime tú Si están llegando Con unas buenas rotaciones Lamentablemente pues Están peleando bien Y les hicieron Tirpari nuevamente Están jugando bien Viejo Están jugando bien Todo el equipo en general Está jugando bien Adrián El IGL Se ven el Frager ¿Me entienden? O sea Algo tienen que hacer Acá El IGL Dice que te carrió En TV Y sacó documento De aquí de la venta Sacaste documento En TV No mames Se fue a T-Liquid GG Vicious GG Vicious Gente Creo que Vicious Tiene puntos dobles Hoy ¿No? Vicious ganó ¿Y Vicious Vicious Tiene puntos dobles? Vamos a hacer la moja